Ya se lo está saboreando, ya valió madre, esto no está pintando nada bien Dime, no tengo el papel Toma, te lo pongo un poco para que te confongan No eres de cusco, todo lo que traigan Departito, tomársela chitando a pie ¿Estás de cusco? Por así pasas a sus rueditos Y además le mueve la espada en su francisa, así, así, así Para que esté en el espacio Para que esté aquí te moqueno, güey Ya está haciendo tu p*****, lo voy a ahogar It stinks, too ¿Te conoces con Lola? Stop